La infidelidad es falta de atención Y a tu corazón no quiere saber de amor Por eso tú estás aquí, yo estoy pa' ti, mami Estamos provocando una relación Y si tu novio te llama, dile que no escapamos Que se olvido de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Y si tu novio te llama, dile que no escapamos Que se olvido de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Y si tu novio te llama, picheale, léntale Dile que anda a dormir, descápate Un día tratan de tirarme la mala Te haga ducha y sigamos en la cama Baby, esa mirada sensual, tu movimiento Hace que perder el control y la noción del tiempo De ti dile que eres mía sin arrepentimientos No tenga miedo, baby, vamos el momento Dice que la masa la curiosidad Va a hacer que me busque un lío Me llama porque le doy lo que tú no le das Quiere que le lleve a probar lo prohibido Dice que la masa la curiosidad Va a hacer que me busque un lío Me llama porque le doy lo que tú no le das Quiere que le lleve a probar lo prohibido Y si tu novio te llama, dile que no escapamos Que se olvido de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Dile que no fuimos otro de ti, no hicimos lo que quisimos Dile que Dios te puso en mi camino Que cuando te deja sola y te trata mal Yo salgo en el fantom blanco y te paso a buscar Que cuando en mi cama estás No quieres saber más Nada me dice que le gusta de paso Que se lo quiere disfrutar Que quiere sentir calentón De ese del que tú no le das Rápido veo llamada Cuando siente la soledad Cuando la dejas sola Por tu casa yo paso Conmigo siente amor Contigo rechazo Cuando la dejas sola Por tu casa yo paso Conmigo siente amor Contigo rechazo Y sigamos besándonos Haciéndolo Devorándonos Con esas ganas que tenemos Nos matamos a escondidas bebé Si esas cosas que no te hace te las haré Si ella se entera pues pregamos con él Y sepa que estoy puesto pa'l problema también Así que sin miedo Y si tu novio te llama De la que no escapamos Que se olvido de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Y si tu novio te llama Dile que no escapamos Que se olvido de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Uh oh 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 Yeah night Yeah night Yeah 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 I music I flow Super J Díselo Yancey En la Armonicu John Isaac En la Bencedario EQ y Quadricer Dime dos seis Black Diamond Record Super J 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 Super J